Muy buenas tardes a todos mis seguidores en mis redes sociales te habla Willy Baldo Negrón representante de ventas aquí en Garajis La Verde Mercedes Benz de Puerto Rico gracias por acompañarme en estos vídeos que a continuación estaré haciendo varias cápsulas explicándole un poquito sobre nuestros productos, servicios, una marca con más de 100 años y sobre 55 años de los mismos aquí con presencia en Puerto Rico a través de Garajis La Verde varios clientes me han hecho unas preguntas como por ejemplo Willy, ¿qué significa esa sigla? LA, CLA, los números, ¿qué tiene que ver? vamos a hablar un poquito hoy sobre eso, acompáñenme estamos aquí en el inventario donde voy a tener la oportunidad de explicarles sobre precisamente una de las preguntas que me hace mucho de mis clientes Willy, ¿qué significan las letras? ¿qué significa CLA? ¿qué significa GLA en el caso de las guaguas? Mercedes Benz tiene una gran variedad de plataformas de autos y guaguas aquí yo estoy al frente del CLA 250 casualmente esta es nuestra primera plataforma de autos que tenemos en Mercedes Benz en el mercado a través de MBUSA y Mercedes Benz Estados Unidos CL realmente son una utilización de acrónimos que es para simplemente distinguir que CL es un four doors coupé o un coupé de cuatro puertas se utiliza no solamente en este modelo sino también se utiliza en el modelo CLS que es otro coupé de cuatro puertas así que para no confundirlos mucho simplemente voy a ponerlo lo más sencillo posible Mercedes Benz en el término de autos tiene diferentes plataformas la plataforma A, la B, la C, la E y la S la B de bueno no llega al mercado de los Estados Unidos está más alineado al mercado europeo así que aquí en Puerto Rico funcionamos con el A, el E, el C y el S es por eso que este se llama CLA siendo la primera plataforma de Mercedes Benz ahora justamente al lado de una de mis personalmente favoritas antiguamente conocida como la ML 350 ahora se llama GLE 350 dicha unidad, dato curioso cuenta con más de 3.000 puntos de soldadura en esa plataforma convirtiéndola en una de las cabinas más silenciosas y exquisitas de Mercedes Benz esta guagua es una totalmente tracción trasera y viene también una versión 4MATIC ahora bien, volviendo un poco al tema sobre las letras y el significado de las mismas GLE 350 lo curioso de todo es que la letra G viene de una palabra alemana que significa Gelattewagen disculpen si no lo puedo pronunciar porque es alemán pero en inglés significa Off Road así que de ahí salió esa letra para poder más bien proyectar o dejarle saber al cliente que es una SUV la cicla que le sigue la E realmente es como le dije en el inicio del video la clasificación del vehículo que es una clasificación plataforma E de nuevo tremenda unidad espectacular unos movimientos espectaculares así que para esto y más información se pueden comunicar al 787-516-7796 y también me pueden seguir a través de las redes sociales gracias aquí llegamos en esta pequeña cápsula informativa sobre un poquito de esa información que me gusta compartir con ustedes mis seguidores agradezco sacarle su tiempo en poder leerle ver estos videos donde estaré eventualmente orientándole un poquito más sobre nuestras unidades aquí en Mercedes Benz ya saben bien importante lo que significan esas letras que a veces me preguntan la plataforma del auto si escupe cuatro puertas entre otras cosas así que para más información me pueden buscar a través de Facebook o me pueden llamar al 787-516-7796 gracias